Estamos en Manto para probar el mejor encebollado de Ecuador. Atún o albacora, cilantro o hierbita, cebolla morada, ayuca, se come con chifle, limón. Le aplicamos el limón para que tenga un sabor súper rico el encebollado. Tiene full pescado. Muy rico el encebollado. Los mejores encebollados son los encebollados manaba aquí en Manto. El atún viene súper suave, súper fresco, súper exquisito. No puede faltar un encebollado de limonada.